Un grupo integrado por cinco costarricenses que se dedicaban a la ilegal venta de drogas en corredores aquí en la zona sur de nuestro país, fue desarticulado durante este lunes en un operativo efectuado por los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD, del Ministerio de Seguridad Pública. Los detenidos son Chavarría Rodríguez, conocido como el Lord, de 36 años, su esposa Arroyo Cambronero, de 38, Alvarado Rodríguez de 30, Anchía Jiménez, conocido como el Emo de 23, pasado por infracción a la Ley de Psicotrópicos y Cascante Zúñiga, conocido como Huevo, de 30 años, con expediente por agresión con arma y lesiones leves. Las pesquisas seguidas por los agentes de la PSD revelaron que el grupo dedicado a la narcoactividad generaba una constante problemática en Barrio 22 de Octubre, pues ellos eran quienes se realizaban los disturbios en las cercanías de la vivienda utilizada para las actividades, pues hacían uso de armas de fuego y armas blancas. Además, vendían de forma indiscriminada a cualquier hora sin importarles el paso de menores de edad. En tanto, en la zona roja de Ciudad Neili, también en Corredores, los integrantes del grupo estaban continuamente envueltos en disturbios, causando de esta forma problemas en los comercios de la localidad y con los oficiales de la fuerza pública. La PSD reportó que además de capturar a los cinco integrantes de la narcoestructura criminal que operaba en Barrio 22 de Octubre y en la zona roja de Ciudad Neili, también decomisaron 228 dosis de cocaína, 102 dosis de marihuana, 60 dólares y 167 mil 450 colones. Además, un arma de fuego y una munición.